Demonios, fantasmas, gnomos y demás seres sobrenaturales son materia prima con la cual Rubén García Castillo trabaja día a día. Pero, ¿escuchar toda clase de experiencias ultraterrenales acaso lo ha llevado a dudar sobre la existencia de estos seres? Definitivamente soy creyente del mundo espiritual, que está insertado en el plano físico, en el mundo de los vivos. Y que cuando menos lo piensa uno, ahí está la evidencia de la existencia del mundo espiritual, sí creo en el mundo espiritual. Nada exentado al locutor de vivir en carne propia este tipo de eventos, los cuales para muchos pueden ser solamente inventos de la mente. Me voy caminando y sorprendo que en el piso hay una gallina muerta, una gallina negra muerta, hay un ramo de hierbas, flores, una prenda femenina. Y se ve que hubo fuego porque hay cenizas. Lo veo, le digo, no, 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 vente para acá, chaya. Y lo hago a un lado, rodeamos esa parte, le doy la vuelta a eso lo que encontramos de la gallina muerta. Me vuelvo a sentar en la banca a leer mi periódico, mi perro lanza un aullido, aullido, no ladrido, aullido, y se hace para atrás, brinca para atrás y se empieza a excitar. Pero supe que quería abandonar el lugar. Estaba todo excitado. ¿Qué habrá visto? Porque al pegar el aullido y brincar para atrás el perro, y luego se excita, algo viste, vámonos, vámonos. Yo no vi nada, pero vi lo que mi perro, la reacción de mi perro, así, segurito que vio algo. La muerte es una figura constante en los relatos de terror de las personas, entidad que no sobresalta a Rubén García Castillo. Yo no le tengo miedo a la muerte, sé que es parte de la vida, el nacimiento es el nacimiento, es el dar inicio a una nueva vida, y la muerte es precisamente la culminación de eso. No hay por qué temerle a la muerte, sino que hay que estar conscientes que en cualquier lado, por ahí lo escuché, a la muerte la llevamos, aquí adelante, a un lado, al otro, atrás. Finalmente, todo el bagaje sonoro que por décadas ha acompañado al locutor, podría quedar plasmado en un libro. Hay planes, quiero hacer algo muy, 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 muy especial, pero sí es una de mis prioridades, es hacer un libro, no sé, 10 historias interpretadas por mí, porque ya cambia, ¿verdad? Cómo la gente lo cuenta y cómo lo interpreto yo. Entonces, pero sí, 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 ya lo había pensado y lo voy a llevar a cabo. Para Blah Blah Show, Emanuel Irala Hobbs.